Ojalá le guste. Mira la cara, la cara de Pablo. La manera de sentir dos extraños más comiéndose hasta el alma, mordiendo el aire. Me he despertado y tengo que decir que no te pierdas el cielo por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que dicen, que no de mi vacanza se calera. Solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan. No sé si te habrás de lo suficiente o no, ya no la prisa traicionera vuelve yo. Yo te paro, te paro aquí, aquí. Tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera. Yo creo que no he coincidido contigo. Solo te quiero preguntar cómo te llamo y felicitarte por tu actuación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues me llamo Marina, estuve en La Voz 2021 en el equipo de Pablo Alborán. Vengo desde Málaga. ¿Qué, Luis? ¿Con ganitas de pelear? Guau. Escúchame, de hecho, Pablo me llamó. Total. Te espero aquí en una canción que al final al cabo busca días. Días que te digan algo, que te acuerdes tú. Uno al final es adicto a que pasen cosas así, ¿no? Como la que pasa hoy. De Pablo en Pablo van, de Pablo en Pablo van. A ver, yo sí me acuerdo perfectamente de ti. Y es verdad que yo sí creo que deberías cambiar de lugar. Creo que tu camino aquí va a ser corto pero acertado conmigo. Creo que ya probaste con un Pablo, un Pablo de Málaga. Ya probaste ese camino. Has cantado una canción de otro Pablo. Estás muy hartible con los Pablos. Estás muy hartible con los Pablos. Entonces yo creo, de verdad, que vamos a juntarnos tú y yo. Vamos a hacer cosas muy bonitas, juntitas. Esos registros nuestros de mujer a mujer, las son, las cosas, las canciones. Pero sobre todo, porque la verdad, y te lo digo de corazón, porque creo que este programa está para que nos lo pasemos bien todos. Para que nos riamos, nos lo pasemos bien y nos divirtamos. Así que si te quieres venir conmigo, me encantaría. Gracias, muchas gracias. Alú. Yo no entiendo este, de verdad, ¿eh? Es que no lo entiendo. ¿El qué? Que me quieras tanto. No, no, no. En cualquier caso, te espero aquí, siempre. Yo lo sé. Yo sé que esa canción es para mí. Hola. Hola, hola, perdón. Es que... Hola, un placer. Hola. Yo aquí tengo todas las de perder en esta batalla. Porque no me llamo Pablo, no soy de Málaga, no soy mujer, pero sí soy fanático de las voces que emocionan, de los momentos que nos enamoran al instante. Y cuando me di cuenta al segundo dos, que era una canción de Pablo, dije, uf, esto yo sé que no va a ir para mi lado, pero yo tengo que apretar este botón por respeto a las grandes voces, por respeto a las grandes canciones. Y a los momentos mágicos que se crean sobre un escenario, pero yo tenía que ser parte de este momento porque me encanta lo que acabas de hacer y creo que mereces triunfar en este programa. Así que... Aquí tienes un pequeño espacio. Millones de gracias. Muchas gracias, de verdad. No me mires así. No me mires así. Me encanta este momento. Técnicas de venta avanzada por Luis Fonsi. ¿Cómo le ha dado la vuelta a la tortilla, eh? Ahora me han hecho un lío. Claro, a ver. Ahora me han hecho un lío. Qué genio. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Ha ganado. Luis no me mira así. Yo estoy enamorado ahora mismo. Mira, de verdad, de corazón. Mira, antes que nada, a Pablo te admiro. Te quiero, eres de mi tierra y seguro que contigo aprendería mucho. ¡Eso ha sonado! Pero, pero, siento que quiero hacer algo con... ¡Suscríbete al canal!